Hey que tal como estan mi gente Cordiales saludos para todos ustedes Mi gente de rancho que tal como estan Una vez mas aca con ustedes Como siempre les saluda El nombre del canal como Experiences World Como Rit Oliver Alarios Un breve video Muy breve con ustedes Espero que ustedes se encuentran Se encuentran muy bien Y pues simplemente quiero Hacerles recordar sobre un pequeño video Que hoy hice Un video de que Sobre una pequeña ayuda Lo que le dimos a la señora Que salio en el video Más que todo agradezco a un suscriptor Que siempre me ha apoyado En muchas cosas La verdad ya va En varias ocasiones Que me ha ayudado Me ha aportado Que ha aportado conmigo Verdad Este Un gran saludito para usted Silverio O Tomás Silverio Verdad Este cordiales saludos para usted Que Dios te bendiga Siempre que te siga bendiciendo Y como ya pudiste Y como ya pudiste ver Yo creo que ya pudiste ver Todo lo que Lo que yo hice ¿Verdad? Eso Yo creo que Fue Un poquito tarde Pero seguro Y Yo creo que ustedes vieron La situación de la señora Este La casita Cocina Dormitorio Todo el corredor O sea El pasillo Donde ellos Donde ellos descansan ¿Verdad? Este Alrededor de la casa También Grabe un poquito Y Yo creo que se dieron Muy Se dieron cuenta Que es La necesidad De que ellos tienen ¿Verdad? Así Sinceramente Ellos Simplemente Son dos En esa casa Solo El anciano Y la anciana ¿Verdad? Este Ellos No No tienen hijos No es porque ellos No quisieron Tener hijos ¿Verdad? Es porque Yo creo que es un don De Dios De que no No pudieron Tener hijos ¿Verdad? Y eso Es muy Duro La verdad Es muy fuerte Ese Por decirlo Ese Ese dolor ¿Verdad? Porque A sus ciertas edades De hoy en día De que ya tienen 76 años Si no me equivoco Es lo que dijeron Y Yo creo que Ahora Están Por decirlo Están solos No hay Quien por ellos ¿Verdad? Ya no pueden trabajar Más Este La señora Ella es el que Siempre trabaja Yo creo que Los que escuchan Los que entienden El dialecto El quiche ¿Verdad? El idioma Que hablan Yo creo que Ella mencionó De que no tienen Agua potable Simplemente Van En un pozo A sacar agua Y a carear Todos los días ¿Verdad? Y Leñas Todo lo que comen ¿Verdad? Que hacen ellos Lo que comen Ellos En primer lugar Lo que hacen Es Es eso Que La señora Sale A lavar Ropas A lavar Este Un baño De ropa Para ganar Diez Quince Quetzales Para sostenerse A diario ¿Verdad? Yo creo que Ustedes se dieron Cuenta A mis videos Y también Cordiales saludos Para todos Aquellos Los que Me critican Siempre En los videos Que yo hago Se los agradezco Mucho En verdad Este No Yo No me enojo En verdad Me siento bien En verdad Me siento bien Y gracias Por los comentarios Y En eso Yo me corrijo También ¿Verdad? Y Muchos Creen De que Yo haciendo Haciendo dinero Con los videos No Claro que no Para nada Ando gastando En vez de ser dinero Ando gastando Recuerden De que Yo tengo Yo tengo que tener Una computadora Tengo que tener internet Tengo que tener Transporte Para hacer esos videos ¿Verdad? Y mucha dedicación Pero muchos Piensan al revés En verdad Muchos piensan al revés Pero bueno Gracias Gracias a todos Los que me apoyan Y gracias a todos Los que me Me odian También Los que me critican En los videos Y pues Acá Como siempre Una vez más Esta carita ¿Verdad? Esta Esta cara fea ¿Verdad? Este También Les quiero Comentar Este Familias de YouTube En verdad De que Es algo muy triste En verdad Es algo muy triste Lo que estamos pasando De hoy en día Sobre la ley Que puso El presidente Yamatei Sobre Toque Toque de queda ¿Qué significa esto? Que ya no podemos salir en casa Ya no podemos movernos ¿Verdad? Uno Es por el bien De todos los guatemaltecos En verdad Es el bien Dos Hay muchos Que necesitan Trabajar Hay muchos Que necesitan Comer a diario Hay muchos Que solo ganan Veinte quetzales Quince quetzales Para sostener A sus familias A diario Para los ricos Es bueno Pero para los pobres No Porque ya no pueden salir En la calle El toque de queda Recuerda De que si uno No respeta Esa ley Después de Cuatro De la tarde En adelante Vienen las autoridades A arrestarlo Los llevan preso Y son treinta días ¿Y qué pasa? Si va a ser preso ¿Ustedes creen Que no necesita dinero? Ya necesita dinero Para salir ahí No es solo De salir Y ir Estar un día Dos, tres días Y regresar a la casa No Hay que salir nuevamente Pero se necesita dinero Ya se necesita pagar O sea Que estamos haciendo Más ricos A los ricos ¿Verdad? Yo creo que nosotros No entendemos eso Yo creo que nosotros No percatamos Esos tipos de situaciones Y Más que todo Es de mi comunidad Yo respeto Estaba en el pueblo De Joyabaja Estaba Pero como por todas Esas situaciones Pues yo tengo que Huir ¿Verdad? Tengo que salir Pues ahorita Estoy en mi casa En mi rancho Y acá está La verdad Estoy en mi rancho Yo soy de rancho Y De igual manera Acá también Yo creo que No solo en mi comunidad En todas las comunidades Están así Y Recuerdan De que en una comunidad Yo creo que No es necesario Hacer esos tipos De De ideas ¿Por qué? Como la situación De la señora Decía No me gusta Estar en casa Yo quiero salir A trabajar Para poder comer Mañana Y es cierto Muy cierto Esa situación En verdad Yo creo que Los que tienen dinero Los que Los que tienen todo No es necesario Salir en casa El bien es para ellos ¿Verdad? Estar acostado Y todo ¿Verdad? Pero en caso de nosotros No Necesitamos comer a diario Necesitamos ganar 50 20 quetzales Dependiendo Que Cuanto ganamos Al día Para poder comer Te dicen Si no me gusta Criticar No me gusta Odiar Pero al ver Cómo sufre Mi pueblo Se me acabó La paciencia En verdad Y es por eso Que estoy haciendo Este tipo de video Y espero que ustedes Me ayuden A difundir Me ayuden A compartir Ayuden Yo creo que En las comunidades No es necesario Hacer esos tipos De ideas Yo respeto Esa ley Si yo estuviera En una ciudad Si Si yo estuviera En una ciudad Yo respeto Esta ley ¿Por qué? Porque puede ser Que hay mucha contaminación Mucha enfermedad Por tanta gente Miles de gente Camina Alrededor de las calles Pero acá no En esta En esta comunidad En mi comunidad Solo yo En mi casa Y mi vecino De cada 300 metros De casa En casa Y no creo que Es necesario Hacer esos tipos De ideas ¿Verdad? ¿Cuál es el futuro De nuestros hijos? ¿Cuál es nuestro futuro? Para todos Para todos Aquellos que Son Cocodes Auxiliares En cada comunidad ¿Por qué no reaccionan? ¿Por qué no Tienen piedad? ¿Por qué no Tengan piedad A una familia? En caso En su caso De la familia Que yo estaba viendo Por el video Sobre Don Manuel Chiquín La verdad Que es muy triste En verdad Este Familia De YouTube Les invito A que A que ustedes Apoyen También Apoyen Es necesario Opinar Este video Es libre De comentarios Critiquen Comentan No importa Yo no me enojo Aparte de eso La envidia Me hace feliz En verdad Hay muchas veces Que yo veo Los videos Mis videos En mis redes sociales En mi canal De YouTube Hay comentarios Muy Muy Ridiculos En verdad Pero A pesar de eso Me siento feliz En verdad No me toca Ni para nada Yo creo que El que quiere Comentar el video O de un video Piensa Una Dos Tres veces Antes de comentar O checa El perfil O el canal De la persona A quien estás comentando A quien estás criticando Y bueno Como le digo Experiencias Seguiremos Experimentando Seguiremos Dando ideas De igual manera Tengo otro canal Bajo la descripción De este video Pronto Pronto les voy a enseñar Cómo entrar En ella Para que ustedes Miran Para que ustedes Observan Todo Verdad Pero bien Así que Saluditos Toda mi gente De rancho Así que Por ya Les saludo Para todos Ustedes Para mi padre Tíos Para todos Los que me miran Como siempre Les saluda Es Princess Warwick Oliver Alarius Verdad Acá estamos De rancho Este es mi rancho Este es Por ya Les saludo Para todos Ustedes Y Gracias Un fuerte abrazo Y Como siempre Protéjense Cuídense Cuídense Su salud Y gracias Buena tarde